Nudo de los sentidos. Si no es mi porvenir, es el paisaje el que prolonga mi visión del mundo, el que amplía mis mezquinos alcances con sus transparencias y convierte mis ojos en fabuladores de bosques, hechizados y de faunas dementes. Es la fiesta de sal que siempre se disuelve, que se transforma en nube desolada, en muro donde se inscribe la condena. Así como de pronto surge un bloque de invencible silencio o se derrumba el trueno, donde había un susurro y una canción tan dulces, irremediablemente perdidos desde ahora, bajo una lápida o una polvorera. También para el sabor hay paraísos tan ilusorios como el cristal y el hielo, sustancias que prometen el delirio y después se disipan en una sombra de agua, o son tan solo el eco de la palabra nunca entre los labios. Tampoco los olores, tufo, perfume o miasma, toman la consistencia de los empecinados continentes que anuncian, sino que se asemejan a fantasmas insomnes, a señales de adiós inscritas en el aire, a un resplandor de arena que se lleva a un secreto cuando pasa. Y aunque me arrasa el tiempo y me aprieta en su zarpa, como si arrancara del tapiz del muestrario fanático para la cacería, nada que era estampado en esta piel que despliega mi tacto, nada, ninguna historia, ni nombre, ni mensaje elegible en esta piel, siempre la misma piel, extrañamente ilesa bajo el sol, bajo distintos besos, bajo extinciones y caricias, bajo desgarramientos. No hay instrumento alguno que prolongue mis manos y mis pies, que amplíe mis dominios más allá de cualquier superficie, de cualquier distancia, hasta poder asir, hasta poder llegar, porque otro es el acceso a los lugares del verdadero encuentro y otra es la lejanía que llamamos ausencia. En cuanto a mi cabeza, es un enjambre de astros intraducibles, una conjuración de posesiones que invaden las fronteras de la realidad, cerrante donde crece la flor nunca encontrada, junto a todo lo amado y a todo lo perdido. Pero además hay vértigos que no quiero nombrar y fosos insalvables y enemigos ocultos en todos los rincones. Por fuera, mi cabeza no alcanza para precio ni para ofrenda ni para museo. Este es el mundo que huye, el mundo que se va como una grieta, y aunque vuelve y me tienta una vez más, no consigo ceñir nunca los nudos, no encuentro la manera.